¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Castro Guerrero, el cantautor. Bienvenidos a los tutoriales de mis canciones. Para el día de hoy vamos a cambiar de ritmo. Quise hacer una canción instrumental, tenía en ese momento de pronto alguna influencia distinta. Quise algo hacer como un paso doble, como un corrido. En fin, entre corrido, paso doble y polka hay otros ritmos que se pueden usar para ejecutar o escribir esta canción. Pues se usó uno de ellos y ha gustado bastante, se llama Paso de Reina. Los invito a que me acompañen en el tutorial de esta canción instrumental, Paso de Reina. Bienvenidos. Bien, esto es Si con Re y las demás me quedan a la L. Suena, dice... Bien, esto es Si con Reina. 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 etcétera y guitarristas también para enseñar cómo se hacen los bajos así que tranquilos sigan solicitando haciendo sugerencias y comentarios y con mucho gusto lo vamos a complacer vamos no 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 ¡Gracias! 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 La, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Me devuelvo. Sol, fa sostenido, mi, re, do, si, la y sol. A practicarse bien. Bien amigos, nos vemos en el próximo videotutorial. Recuerde suscribirse ahí donde está la imagen de la fotografía, donde dice suscribirse y gracias por compartir en las redes sociales con nosotros gracias por llamarnos para las clases de música para el arreglo de instrumentos musicales que también lo hacemos para enviar métodos e instrumentos a cualquier parte del país cuenta usted con nosotros y soy Caín Castro Guerrero, el cantautor Gracias por ver el video